Según reportes de la Policía Federal, un total de tres cárteles se disputan el territorio michoacano. Sin embargo, es el grupo de Jalisco Nueva Generación quien prácticamente se ha apoderado de todo el Estado. Un alto mando de dicha corporación policial reveló que durante el 2017 dicho grupo delictivo se apoderó de prácticamente toda la entidad, mientras que a los municipios que colindan con el Estado de México y algunas zonas con guerreros se encuentran pesquicios de la familia michoacana. Aseveró que el cártel Jalisco Nueva Generación se unió al cártel de Guerreros Unidos y controlan prácticamente todas las zonas michoacanas, sobre todo en la costa desde Huétamo hasta Zitácuaro. El mando de la Policía Federal explicó que el cártel de la familia michoacana se encuentra controlado por Johnny Hurtado Olascoaga, alias el Fish, personaje que ha sido calificado como pieza clave en la violencia de la región de tierra caliente. Entre su historial delictivo el Fish o el Mojarro o el Pescado arrastra más de 100 carpetas de investigación y junto con su hermano José Alfredo Hurtado, alias el Fresa, se encuentran entre los más buscados por el Estado de México con una recompensa de medio millón de pesos por cada uno para aquellos que se animen a proporcionar información sobre su paradero. El reporte de la Policía Federal también señala que el cártel de los Caballeros Templarios prácticamente está acabado, ya que muchos de sus integrantes se convirtieron en autodefensas para posteriormente unirse a la mafia jalisciense. Reveló que Michoacán se destaca por la gran cantidad de laboratorios clandestinos que existen en la sierra que sirve para el procesamiento de drogas sintéticas tales como el cristal. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!